no como no bueno no nosotros de parte de los suscriptores don chemo así que ahí viene su silla nuevecita de paquete mire ya con esto la pueden sacar cuando lo lleven al mega cuando lo vayan a la clínica así que ya sabes que lo lleve chemita de las chavas así es y mire y veo que también anda un subo a toncito hay un bordón ya de palito también tiene dos también tenemos unos nuevecitos y los vayan todos ahorita lo dejamos pero todavía se para donde se me puede parar o ya no tiene fuerza para pararse es que en otros palos el niño me lo quita con los dos se para usted que es el hijo de mata el hijo de mata a la que anda a veces por ahí y así va es cierto a la pobreza andela pobre cámara de aquí lo único le falta de limón porque yo le echaba el limón para que supiera un poquito mejor pero la progresa y que está mejor esto que eso de verdad que que sabor a pobreza y ahorita una cosa es comerlo porque uno quiere otra cosa porque no hay nada que comer a imágenes un antojito de una tortilla con limón y sal recién salida obviamente lo siente rico ahorita pero cuando desayuno almuerzo cena lo mismo porque no hay más que comer es muy diferente como decir uno porque estoy pobre porque no todos los de aquí porque algunos que han nacido en cuna de ricos de oro que no han pasado pobreza nunca más en su vida nadie le importa es que huele a pescado huele a concha no conoce a jesús garcía el pastor pastor de la barra como la iglesia y la roca eterna de príncipe para la navidad que donde había más acción mamá mamá alegre como te llamaba como te llamaba cuando llegaron a una y y y bueno jajaja 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 pues ya lo que no conoce no conoce pero a este bicho seco armando a la mayela pechuga la joana a la gladi a la garza a ella también no porque así muy chiquita no porque no la iglesia delia de otro a pey lo conoce a nada no lo conoce a la norma lo conoce a la avi lo conoce y a la llena lo conoce lo demás porque no es indios que no se quiere es que este indio es que este indio lo llamaron hace poco no es jajaja 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 a pululo lo conoce a pululo jajaja es compadre es compadre toda la vida también y el chico lo conoce y el chico lo conoce que prácticamente que mi papá se han creado juntos jajaja 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 que es picaro pululo que es picaro pululo que es picaro pululo cuesta es la lucha que tenemos no 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 kajajaja ficaro jajaja jajajaja jajaja xm no usted está más bicho que él que él que venga matilde ya está enterrado le digo que venga y como decía, él está molesto también es como la serie que usted hizo que no le sirvió, por cierto la arruinaron los niños quedaron bien y ellos lo arruinaron los viejos lo arruinaron va a creer que hicimos una serie donde el enano narraba una historia de lo que le pasó que de niños, como dice don Chema, comían el mismo plato, tenían sueños juntos y todo salieron actuando el Diego y Kikito y ellos hicieron bien, arruinaron la serie hasta acá si yo graba enano después de grande iba a ser enano con Julio supuestamente los que eran de bichitos arruinaron la serie arruinaron la serie y los bichitos bien sentimental todo bien bonito y de viejo nada camarada y al final no está amargado terminó amargado a la fuerza oígalo ellos lo arruinaron ni hallaban que decir Julio fue bueno ay que jajaja ay que jajaja ay que jajaja bueno don Chema entonces ahí le dejamos su sillita y su bordón también esperamos que le sirva de mucho muchas gracias bueno yo le agradezco muchísimo y quien va a pagar así es así es así es bueno mire hay un mensaje que dice la dice ma que cuando alguien damos a alguien que no pueda recompensar con alguien recuerda que de donde va a recibir es de ti si la recompensa de los hombres nada así es si yo no debo copiar por responderle si Dios le va a responder así es lo que le diría a él a este él me arruinó él yo no yo allá iba para la letina con dos palos llevaba y me dice venga que piel va a fregar no me arruinó si estaba yo si me agradezco a él yo él no era un chico que él no conocía y su hermana peor nos pase la nana sí sí la mambomana sí sí de aquí se va moviendo sí así de ruines no venían a ver es que él ya no puede caminar ¿quién? ¿ya le cuesta caminar? ¿ya le cuesta? si aquí chineaba aquí chineaba chineaba me trae chineaba ella porque se le gusta no no eso sube chineaba chineaba porque él dio él dio él dio que me traía chino dice que no lo traías a mal como que ellos los andan ellos miren cada rato les van echando el brazo lleno lleno pura garrapata музыó عم con besos y ya no dijimos besos a Jonas besos se escucha hasta aquí si se escucha cuando tiene cuando tiene gran bullanga lo malo es que cuando dicen besos a Jonas es el que los esta pidiendo y cuando el pereste ya tambien de los dos lados va a detener no pero ya no se va a escuchar tanto no es menos y la norma ayudarle ayudarle a pararse yo pensé que para salud pesa como 270 libras la silla tiene que pasar de la silla de la maca hoy levanta la maca hoy la silla a mi mujer jajaja a ni ay aquí está la silla ¿Puedes decirle a Chema por si quieres? No, está muy bajito. Y ya está como menciona. Si quieres el poste, dime. Con el botón. Que es fuera de los poderes. ¿En Amazon lo compró? No, en Primark. Ya, ya. Bessie, en Primark. No, que hay un poquito más de... Está bueno. ¿Está caliente? No, se enfría aquí. ¿Para dónde va? ¡Qué helado! Que siente rico. Pero hay muchas agullas. Ah, es cierto. Algo ayuda. Oye, en la silla. Ay, la silla le ayuda. La silla, la silla, la silla. Pásela, pásela, pásela. ¿Para dónde va? Se corta la silla. Vamos a echar la araña, va. Para el baño. Ah, al baño, va. Si todo va siguiendo. Ajá. Vamos a ir con el baño. Todo va siguiendo. A la boca. Bueno. Entonces ahí le queda, don Chema. Ahí le queda la silla. Muchas gracias. Bueno. Yo le agradezco mucho, porque mire cómo estoy. Sí, sí, sí. Sí, genial. Bueno. Ahí está la silla, mire. Y el botón también. Se queda preguntando de los amigos. Ajá. ¿No así le pasa a mi papá? No has visto Luisón por allá. Pero si ya no conoce a nadie, va. Todavía tiene memoria. Sí. Ah, también. Ahí, don Luisón. Está vivo todavía. Ya está vivo. Todavía el señor de aquí. De la agua potable. Cuando podía caminar a dormir. Yo tenía 150 años. Pero él solo vive ahí prácticamente, va. Pero ya no sale, ya. Porque él estaba quedando chocos de chocos. Entonces le dijeron que se echara leche de tempaté. Ahhhh. Y se echó eso. Es de quechuga. Juela, cabal. Con qué? Juela. Ah, vale. Ahí está, mire. Sí. Un gordón a la mañana. Digo Luis. Tomas asiente. Sube los pies, ahí tiene para ponerlos. Los pies para subir los pies. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mire. 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 Bueno, bueno. Gracias. Ahora sí va a andar más cómodo, mire. Tiene fecha en la mano, yo no lo sé. Pero la verdad que yo les agradezco a ustedes. Bueno. Bueno. Porque hace mucho por la gente que está arruinada. Sí. Sí. Y es el camino de todos. Mañana con ustedes. Atrás para ti le voy a decir. Es el camino que todos llevan. Ajá. Todos ustedes llevan ese. No, no, no. Ajá. Solo porque le respeto a los Nayeli. No digo. Ajá. Bueno, Chema. Con permiso. Buenas tardes. Adiós. 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 Ahí anda. ¿El de quién es? El de vos tiene. Ah, anda. No sé que anda en un bot también. Ya se bulla con el avión. Ay, Dios. No. Casi no. Cama. Pero ya como es que uno va en el avión, ¿sí? Ajá. Pobrecita la vaca nunca se ha subido en avión. Ah, verdad. Pregunta que si se bulla en aviones. Sí. Más o menos. Pregunta que si se bulla en avión. Pregunta que si se bulla en avión. Así se oye. Sí. Así se bulla en avión.